Hace casi 24 años, el 28 de agosto de 1993, salió a la luz el primer capítulo de la primera franquicia de Power Ranger, Migti Morpin. Chicos y chicas se emocionaban cada que un nuevo capítulo salía al aire. Muchas niñas jugaban a ser la bonita Power Ranger rosa, pero otras tantas preferían a ser la inteligente Power Ranger amarilla. Su papel fue, quizá, uno de los primeros en romper el estereotipo y darle a una mujer un personaje que fuera más allá de una cara bonita. Vietnamita de nacimiento, Tuitán emigró como refugiada en 1980 a los Estados Unidos, contando con apenas 7 años de edad. Obtuvo una beca para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de California, Irvine. Sin embargo, dichos estudios fueron interrumpidos luego de que iniciara su carrera actoral. En su niñez estudio Kung Fu, el conocimiento de esta arte marcial le ayudaría más tarde para quedarse con el papel de Trini Kwan, la Power Ranger amarilla, tras su audición. Su participación en esta serie fue de 80 capítulos, comprendidos entre 1993 y 1994. Si bien no está clara la razón de su salida, se rumora que se debió a razones monetarias. Años más tarde, un 3 de septiembre de 2001, Tuit fallecería luego de un trágico accidente automovilístico. La gravedad de sus heridas se debieron al hecho de no usar cinturón de seguridad al momento del choque. Irónicamente el auto que la chocó era de color amarillo. Ella sufrió un fuerte golpe que le causaría graves heridas, hemorragias internas y, al final, la muerte. Una semana después fue incinerada, a su funeral asistieron sus amigos y ex compañeros de Power Ranger, Ami Hojonson, la Power Ranger Rosa, y David Yost, el Power Ranger Azul. Sus cenizas se encuentran en Wittier, California. Por favor recuerda usar siempre cinturón. Tuit tenía apenas 27 años de edad cuando perdió la vida, pero para muchos de nosotros seguirá siempre viva en nuestra memoria como la Power Ranger Amarilla. Si esta serie formó parte de tu infancia no olvides darle like y comparte esta nota con todos tus amigos, muy pocos saben la verdadera historia.